La Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de nuestra ciudad está evaluando la posibilidad de crear nuevos proyectos para futuros procesos licitatorios del transporte público de pasajeros. Y sin duda que para eso, a lo mejor puede requerir nueva información sobre, bueno, cómo estamos usando los antefecinos el transporte público de pasajeros, con qué frecuencia, en qué horario, a dónde nos movilizamos. ¿Cómo lo hacen aquellos usuarios, por ejemplo, de la tarjeta SUBE? Pensando en todo eso, quizás uno de los argumentos, una de las líneas de trabajo es esta metodología que implementa los especialistas de UTN. Por eso estamos con el ingeniero Raúl Urani de visita aquí en el estudio que pertenece al Grupo de Estudios de Transporte, Occidentología y Movilidad CETRAM de la Universidad Tecnológica Nacional, Sede Santa Fe. Hola, ¿cómo estás Raúl? ¿Qué decís? Muy bien. Bueno, gracias por venir. Contanos un poco, ¿cuándo comenzó este estudio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo va a terminar también? Bueno, este estudio en realidad es uno de los resultados de un proyecto de investigación y desarrollo que iniciamos a principios del año pasado en la UTN Santa Fe dentro del Grupo CETRAM y tiene prevista su finalización 31 de diciembre de este año. Ya estamos en la etapa de algunas conclusiones. ¿En qué consiste el estudio? A ver, ¿cómo empezaron? La propuesta es, en base a datos SUBE, ya existentes dentro del sistema SUBE, no solo de la ciudad sino de todo el país, tratar de buscarle la vuelta para usar la información con una visión georreferenciada, o sea, pensarla ubicada en el lugar. Entendemos que por ahí es uno de los campos menos explorados del tema SUBE, donde hay muchísimos datos que procesar para tener algo palpable. Y esta metodología lo que hace es utilizar las transacciones georreferenciadas del SUBE y propone una forma de estimar el destino de los viajes. O sea, nosotros cuando hagamos el boleto, podemos averiguar la ubicación del colectivo en ese momento, tenemos el origen del viaje. Exacto. Pero no tenemos hacia dónde va. Claro. Ahora, analizando el pasajero. ¿Dónde se baja el pasajero? ¿Eso se puede determinar? Bueno, esto es una estimación, no siempre funciona, pero en la mayoría de los datos resulta favorable, digamos. Lo que hacemos es analizar individualmente el movimiento de cada tarjeta a lo largo del día para ver dónde es la próxima vez que marca la tarjeta. Entonces, tengo el destino y la próxima operación va a ser el destino de la operación anterior. Con eso armo la cadena de viajes. Claro, con eso armaríamos el camino rojo y azul de acuerdo al registro de esa tarjeta SUBE. O pueden ser varios. O sea, no solamente es ida y vuelta, sino pueden ser varios movimientos en el día. Cuando tengo para cada transacción el origen y el destino, toda esa información se puede resumir en una matriz de origen y destino, que no es otra cosa que en base a una significación, por ejemplo, los barrios de una ciudad, unir, machear la cantidad de viajes que hay entre esas dos zonas. O sea, de tal barrio a tal barrio hay tantos viajes. Pero además, uno puede tomar esa matriz y descomponerla en componentes. Por ejemplo, para determinados días del mes, por ejemplo, fines de semana, días laborables, feriados, determinados rangos horarios que pasan la hora pico, en el ingreso de la escuela, a la tardecita, a la noche. Para alguna línea en particular, si yo quiero hacer el análisis que vea determinada línea, cómo conecta determinados barrios e inclusive para algunos perfiles de usuario. Por ejemplo, los que tienen cargado en sube atributos sociales o, por ejemplo, un boleto estudiantil. ¿Eso podría servir, por ejemplo, para hacer algunas modificaciones? Digo, si hay muchos pasajeros que viajan o que conectan un barrio a otro durante varios días, o por ejemplo, los fines de semana, no sé, quizás reforzar el servicio. Por ejemplo, o sea, es una forma de entender el sistema existente. No te da información sobre el sistema que no es. O sea, si hay una línea que no existe, no va a tener pasaje, digamos. Pero sí sobre el existente te permite tener la totalidad de la información procesada de esta forma. ¿Esta fue una iniciativa propia de la UTN o surgió también como pedido de algún organismo? No, en realidad es una iniciativa propia que surge dentro de la UTN, tomando como inicio, digamos, haber estado en contacto con información sube en distintas gestiones municipales, provinciales y demás. O sea, vimos que eso era un punto que se podía abordar desde la investigación y que derivó en esta metodología que hoy estamos comentando. Cuando vos arrancaste la conversación, dijiste, para todos los usuarios de la tarjeta SUBE, ¿significa que no es solamente acá en Santa Fe, sino que es a nivel nacional? Es correcto. O sea, el tipo de datos que se utiliza en SUBE a nivel país, ya sea en cualquier jurisdicción municipal o provincial, es el mismo. Y la metodología funcionaría en cualquier ciudad. Todavía no hay datos para aportar con relación a todo el país, ¿no? O sea, la información está, nosotros no hemos procesado. Hasta ahora no hemos abocado a afinar la metodología, porque hay muchas cosas que uno no comenta, pero qué pasa si alguien paga dos pasajes con una misma tarjeta, esa es una operación que habría que descartar para no generar un viaje nulo y demás, y muchas otras vicisitudes de la metodología. La idea es que en lo que queda del año, ya con la metodología afinada, nos vamos a dedicar a ver qué nos da en una muestra de datos local es que tenemos el sistema ciudadano. O sea, vamos a empezar a generar las matrices de la ciudad. Se va a empezar con eso, ¿no? Con la ciudad de Santa Fe. Sí, somos locales, la entendemos un poco más, digamos. Y después con eso, por ejemplo, se lo puede presentar al municipio, a los empresarios. ¿Qué van a hacer con ese material? O digo, a nivel académico, por ejemplo. Por lo pronto, en el marco del proyecto de investigación, está previsto exponer la metodología en congresos nacionales, Congreso Argentino de Vida y Tránsito, Congreso de Ingeniería Industrial, otro de Enseñanza y Educación, o sea, con distintas visiones, digamos, con la metodología. Y posiblemente ahí mismo también generemos algunos productos para poder mostrar cómo se mueve la ciudad. ¿Por qué consideran que es tan importante tener la georreferencia, justamente, del movimiento del transporte público de pacientes? Y porque el transporte no es otra cosa que un sistema que te permite ir de un lado al otro y si uno no tiene esa visión en el papel, como que se está perdiendo la parte importante, me parece. Claro, ¿cuánta gente trabaja en el grupo? ¿Y cómo es la rutina de trabajo? Digo, me imagino, el día a día colectando todo esto. Bueno, esto es un proceso de más de un año, digamos, ya estamos año y medio largo. En el equipo, dentro del CETRAM, dentro del proyecto de investigación, tenemos unas 10 personas, entre docentes, investigadores, la mayoría de ingenieros, y alumnos y becarios, que también participan dentro del proyecto de investigación. Donde uno empieza a generar ideas y va averiguando antecedentes, los manuales de datos, se hace de una muestra de información, que nosotros hicimos a través de un pedido de información pública al Ministerio de Transporte en su momento. Empieza a entender cómo funciona y, bueno, surgen estas ideas. Cómo utilizarla para generar un producto que sea útil. Una vez que ustedes ya tengan finalizados los datos de cada fin de año, ¿podrán ser vitales, por ejemplo, para el municipio a la hora de entender un nuevo proceso de licitación, de servicio, para saber las proyecciones de a dónde hay que reforzar el transporte público de pasajeros, dónde no? Seguramente. Sin duda, el municipio trabaja con datos UV. Habitualmente, todas las jurisdicciones que lo tienen a disposición lo utilizan. Esto sería un complemento más en la parte de entender espacialmente la información. ¿De qué volúmenes de tarjetas, más o menos, estamos hablando? Te puedo decir, por ejemplo, pasajes diarios. Son por encima de los 100.000 pasajes en la ciudad de Santa Fe. Tarjetas en el orden de los 200.000. O sea, son millones de transacciones al mes, si se quiere. Claro. ¿Esto implicó algún tipo de inversión por parte de la OTN para desarrollar este estudio? Mucho tiempo y esfuerzo, fundamentalmente, pero en dinero no, más que el que no. Da el proyecto, que lo vamos a utilizar en su mayoría para poder presentar en los congresos. Y a la hora de que cargan los datos, Raúl, se hace también diferenciación, por ejemplo, entre la tarifa plana, jubilados, estudiantes, no sé, o las sociales, por ejemplo. Uno perfila el estudio para donde necesita. O sea, uno puede hacerlo con la información de todo un mes o todo un año. O ir a ver determinados días y puede elegir si lo hace con todo el sistema completo o si solo algunas líneas o algún determinado perfil de usuario. En función de lo que uno quiera ver, digamos. La idea es, la posibilidad es sobre el todo o sobre lo mínimo que uno necesite. Y sobre eso ir generando los productos. Esto no requirió ningún tipo de estudio de campo, ¿no? Simplemente trabajan con la información brindada por la tarjeta. Todo con los datos sube directamente. Claro. Vos dijiste recién que estaban trabajando en las conclusiones. ¿Nada para adelantar? Por ahora no. ¿Un dato? Sí, que la metodología funciona, que no es poco, digamos. O sea, la metodología lo único que te hace es determinar el destino de cada viaje. En función de la cadena de viaje. Pero el producto que es la matriz es un producto muy útil que sirve inclusive para hasta alimentar modelos de transporte, digamos. O sea, la importancia de llegar a obtener una matriz de origen y destino es muy importante. Además de que es algo muy fácil de visualizar. Yo te traigo 100 hojas de papel con transacciones sube y no te dice nada. Pero si la ves resumida en una tabla con colores o mejor en un mapa que te muestra con distintos grosores de línea la comunicación interbarrial para determinada línea, uno puede tomar decisiones, que es la clave de todo esto. Bueno, la última como para terminar y preguntarte. ¿Esta metodología de estudio y de información va a estar centralizada desde la UTN Santa Fe para todo el país? ¿O después la van a hacer extensiva a las otras delegaciones del país? En principio la metodología se va a publicar en un congreso nacional. O sea, va a ser pública y cada uno puede tomarla y utilizarla en sus datos locales. Sería muy útil para el momento que haya que hacer una nueva licitación en Santa Fe también. Por ejemplo, un insumo más. Sí, claro, claro. Un material de consulta. Bueno, qué interesante. Te digo que te vamos a llamar a final de año cuando ya tengas las conclusiones. Bueno, a ver si tenemos algo para mostrar. Sí, seguramente que sí. Muchos datos de cómo nos movemos, especialmente los santafesinos, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por poder compartir. Gracias.